Los mexicanos nos unimos una vez más para celebrar cada 24 de febrero el Día de la Bandera, fecha que fue reconocida tras el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1940. Este festejo vestido de los colores verde, blanco y rojo representa la lucha por la libertad, la unidad y la pasión por aquellos que lucharon en la Guerra de la Independencia. La bandera nacional cuenta con una larga trayectoria de cambios en su diseño, la principal fue la que cargó el cura Miguel Hidalgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El segundo diseño fue durante el gobierno de Agustín de Iturbide, caracterizado por su corona del imperio en el centro. La tercera se la atribuye al imperio de Maximiliano, donde fueron colocadas cuatro águilas coronadas. La cuarta bandera tuvo origen en 1968, pero fue registrada en 1984 en la época de los Juegos Olímpicos, donde cambiaron el escudo por un águila. Nuestra bandera nacional fue reconocida en julio del 2008 como la más bonita del mundo de acuerdo a los resultados de una encuesta por parte de un medio español. El águila, la serpiente y los detalles de la bandera fueron calificados como símbolos que hablan de esperanza y así lo respaldó el comandante de la 47 zona militar de Piedras Negras. La bandera hay que honrarla siempre y cantar el águila nacional con todas nuestras fuerzas. Mexicanos somos grandes, importantes y debemos sentirnos muy orgullosos de tener una bandera muy bonita. Durante este día se espera ver a cientos de mexicanos realizando jornadas cívicas en los 32 estados del país, así como la colocación de este símbolo en los rostros, hogares, edificios e instituciones educativas. Este 24 de febrero el comandante invitó a la población a sentirse orgulloso de sus raíces mexicanas portando este símbolo tricolor. Pues que siempre estemos muy atentos, la bandera se honra, la bandera se guida. Informo para Enlace 13, Mari Ferreina.